Hey Joe, ¿qué tal familia? Aquí ya en casa, más tranquilo. Hice un video de todas mis votaciones, el resumen y el porqué de cada votación. El caso es que por problemas de internet no se pudo llegar a subir, pero vine acá, apenas llegué a Lima me puse a ver todas las batallas y para tener una conclusión más clara, así que aquí va el resumen lo más breve posible y disculpen si me extiendo. La primera premisa es, esta vez hemos hecho cosas que en ninguna Red Bull anterior aquí en Perú por lo menos se ha hecho. Yo propuse que los jurados hablemos antes de la prueba de sonido con todos los competidores, diciendo qué cosas se iba a calificar y lo que se priorizaba era la respuesta, luego la puesta en escena, la espontaneidad, las ideas nuevas y que no íbamos a calificar rimas repetidas, que entre los tres teníamos una señal para detectar las rimas. Porque bueno, no podemos podernos hablar dentro de la batalla, pero sí, si estábamos seguros de que había una rima repetida o una idea repetida, teníamos una señal entre nosotros para tenerlos claros, pero sí estábamos seguros y eso fue lo que pasó. Se detectó muchas rimas repetidas, no sé cuántas han sido, pero sí hubo varias veces y yo entiendo que las personas que viven esto por redes sociales y solamente, no sé, ven las batallas de tal o tal evento quizás pueden comprar ciertas rimas, pero nosotros como personas que vamos a las movidas, a las plazas hemos detectado muchas rimas, incluso más de las que lo hubiesen detectado personas que siguen esto por redes como lo digo, porque ellos no bajan a la movida y a veces no perciben y tampoco se ven todas las batallas de las plazas. Sin embargo, obviamente también, como ya lo expliqué en un video anterior el caso de la criptonesia es más común de lo que creen. Algunos no lo hacen a propósito hay muchas rimas que son genéricas o generales o ya muy 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 repetidas por cuestión de que, bueno, son ideas muy comunes. Entonces, no tampoco estoy juzgando a los freestylers de que no solo compiten con repetidas, sino que la mente juega así y todo aquel que ha freestylado y ha batallado en plazas sabe de lo que hablo. Bueno, vamos a empezar y la primera batalla fue choque versus The Langer. Un The Langer que no sé si su mejor estrategia fue ir a la primera batalla porque aún el evento se estaba llenando, el factor local que lo tenía a favor prácticamente estaba casi nulo y un choque que desde el comienzo entró enfocado. Entró rapeando bien, utilizando la temática golpeando preciso. No había visto un choque tan bueno del 2017-2018 por ahí. Entonces, la batalla fue de choque. The Langer también lo hizo bien, pero choque estuvo muy enfocado y muy afilado. Bueno, Venti versus Jeico. Acá, Venti lo vi mucho mejor en la primera ronda, Jeico con ciertas trabadas y Jeico un pelín mejor en la segunda, pero si bien es cierto, acá hablamos de la espontaneidad y la respuesta que le dijimos desde antes, desde antes de la prueba de sonido. Entonces, Venti fue a hacer lo suyo, a freestylear mucho. Creo que fue el único freestyler al que... No, no el único, pero uno de los poquitos al que no le detecté ninguna idea en común o idea repetida que ya he escuchado. Los tres votamos por Venti, por más que la última sensación de la batalla haya sido a favor de Jeico. Pasa Venti directo. Lateral versus Sumeria. Esto es una batalla que bajó un poco la intensidad de parte de los dos. Siento que la temática no ayudó mucho, mensaje de texto, las ideas como que comenzaron a ser un poco repetitivas, me dejas en visto, no te contesté, te rechacé y todas esas cuestiones. Y luego en el 4x4, un poco de falta de recursos de ambas partes, se pusieron a hablar de Nessia un poco, ambos controlando mejor sus... o defendiendo su argumento de buena manera. A mí me hubiese gustado ver una réplica de Sangre, Sangre para definirlo, pero mis compañeros votaron por lateral y lo entiendo, quizás por más puesta en escena y un poco de mejor rapeo. Strike versus Kian. Esta es la única batalla en la cual yo tenía dudas. ¿Por qué? Porque antes de la réplica... En la réplica, para mí, yo creo fehacientemente de que ganó Strike. Y lo he visto de nuevo y lo he visto. Pero antes de la réplica, yo veía un pelín arriba a Kian. Quizás la misma distancia que vi a lateral de Sumeria, obviamente guardando las distancias de nivel, porque esta batalla tuvo un mucho mejor nivel de ambas partes. Entonces di réplica, porque voté con la misma vara que voté la batalla anterior y las batallas hasta ese entonces. Vi la batalla por video, detecté algunas frases o ideas repetidas de ambas partes. Y creo que las temáticas repetidas también incitan mucho a eso. Para no dejar un patrón vacío o para no dejar un patrón sin usar la temática, a veces usan un recurso ya, un refrito. Entonces, eso fue lo que pasó. El trueno cae dos veces en el mismo lugar. Celia Cruz. Hubo una más de Timerío con la temática carnaval. Entonces, yo, esta es la única batalla en la que sí puedo decir de que si hubiese votado por Kian, no hubiese pasado nada. Era réplica o Kian. Fue un voto para Kian. Y la duda me me quedó. ¿Por qué? Porque si yo hubiese votado por Kian, él lo hubiese pasado directo. Con respeto a Stray y estoy totalmente sincero y transparente. Y esto que le estoy diciendo en este video, yo ya conversé con Kian personalmente y le he dicho incluso más cosas. Él me dijo que quede entre nosotros. Pero yo trato de ser sincero porque muchas veces por decisiones polémicas a mí también me han cerrado las puertas o se me ha cortado las alas antes de ir a cierto lugar. También me ha pasado. Y no quisiera que algo le pase y que quede claro de que no hay ningún interés detrás, ninguna mala intención, ninguna malicia. Es más, creo que Kian es más amigo mío que Stray. Y yo les dije a todos en un comienzo de que iba a votar por lo que me parecía en ese instante. Aumea culpa en esa batalla porque quizás Kian debió pasar. Igual la réplica no era algo... O sea, la diferencia no fue mucha, ¿me entiendes? Como repito, la diferencia para mí es poca. Y en la réplica, sí, para mí, Stray ejecuta mejor las rimas. Tiene mejor rapeo, mejor presencia. Kian quizás se le fue una que otra y quería entrar de nuevo, pero no le alcanzó. Entonces, en la réplica para mí Stray gana bien. Esa es la única batalla en la que puedo decir de que quizás el resultado pudo ser otro y mi voto influyó. Scraps vs. Blacksy mental. Mucha gente ha hablado de esta batalla. Le he vuelto a ver. Y los dos muy contundentes, los dos con mucho flow. Scraps con picos más altos, pero también con caídas más bajas. Entonces, era como que algo así. Blacksy lineal, sí, constante. Aunque no tan complejo, por así decirlo, ¿no? Sus clavadas eran como ataques, pero no tan difíciles. Entonces, para mí, estuvo bien una réplica. Y creo que para los tres jurados también. Y en la réplica, sí, se nota un bajón de Blacksy. Creo que Scraps lo lleva a su juego y no lo suelta hasta el final. Y ahí Scraps se logra llevar la victoria. Scraps vs. X-Plane. Batalla para mí de dos de mis favoritos también. O sea, de personas que me gusta mucho Corpo Rapea. Pero, lamentablemente, Scraps no fue su día. No se encontró. Y creo que mucho tiene que ver la agresividad con la que fue Scraps. Scraps no le dio ni un respiro, ni un sahiro a Scraps. Y eso se vio reflejado en la batalla. Victoria definitiva, Scraps. Almendrades vs. Diego en sí. Esta batalla para mí sí estuvo muy pareja. Muy, muy pareja hasta el final. Incluso en la réplica no se podía dar réplica. Y yo la di porque para mí estuvo muy pareja. Y para mí era como que muy injusto sacar a alguien, por así decirlo, ¿no? ¿Entiendes? O sea, para mí no hubo una instancia en ningún momento. En la réplica, Almendrades le suelta una muy buena rima. Contradiciendo el argumento con el que le había lanzado Diego en la batalla normal. Pero de ahí la ejecución de Diego fue mucho mejor a la de Almendrades. En los demás patrones. Aunque ninguna rima de Diego llegó al pick que llegó Almendrades al comienzo de la réplica. Me explico. Y otra cosa que le costó bastante Almendrades, y espero que en la Nacional no le cueste y lo tome en cuenta, es el hecho de agarrar mejor el micrófono. A veces se le iba. Creo que él no tiene problemas de dicción, pero parecía. Por muchos momentos parecía el que tenía problemas de dicción. Y yo creo que tenía mucho que ver el cómo se agarraba el micrófono. Ojalá Almendrades, que tiene un talentazo en la Nacional, pueda corregir eso. Y Kage vs. Chilo. Chilo muy coherente, cierto. Pero Kage estuvo muy fino. O sea, quizás Chilo pasó un poquito en coherencia, pero Kage en clavadas, en agradecidad, en puesta en escena y en flow, estaba superando a Chilo y fue clara de Kage. Eso fue los octavos de final. En cuartos de final, donde se decidía quiénes clasificaban y quiénes no. Choque vs. Venti. Un Venti que comenzó con un minuto soso, muy poquito, flojo diría yo. Y un choque que arremetió en el primer minuto de respuestas. Y en el segundo minuto, cuando cualquiera dice, bueno, el minuto de vuelta, choque se va a bajar. Siguió constante y Venti un segundo minuto exquisito, muy bien rapeado. Para mí Venti y Splane son personas que en un formato de más freestyle que de ataque, encajarían excelente y harían maravillas. Siento que debe haber algo alternativo a solamente batallas de sangre. Y choque pasa, choque pasa porque fueron dos minutos buenos de regular para buenos y un minuto flojo de Venti y un minuto bueno de Venti. Entonces, choque pasa directo. Lateral vs. Strike. Acá comienza el dilema y el error de algunas batallas, dos en especial, de no lanzarse sangre, de agarrar y de frente ir a hacer freestyle, porque yo debo estar en la nacional y esquivar la sangre. No sé si lo hacían porque había un código de amistad, porque yo creo que todos son amigos. Pero también puede ser porque no se les ocurría ideas de decirle a su rival durante ese minuto y optaban por esa opción, cosa que casi les cuesta la batalla. Para mí esas batallas son un poco difíciles de evaluar porque están muy parejos y como que no hay mucha sangre. Entonces se fue a la réplica y en la réplica siento que le costó al lateral terminar el minuto y sentir la altura y en la réplica aún no se había recuperado. Y eso le dio el cupo al strike. El strike pasa semifinal. Scratch vs. Skill. Esta batalla es, para mí, más que la batalla, los rapeos mejores del evento. O sea, en esta batalla la gente se prendió totalmente. Un Scratch que comenzó muy contundente. Es cierto, rimas muy de él para él, pero Skill hizo lo mismo. O sea, en esta batalla no hubo casi o nada de respuesta por parte de los dos. Los dos comenzaron a freestylear, a rapear. Skill se lanzó un segundo minuto muy bueno. Scratch también el primer minuto muy bueno. El segundo minuto muy a la altura. Para mí fue réplica. Para mí fue réplica por el hecho de muy parecida a la anterior, o sea, muy poca sangre, pero a un nivel más superlativo de la batalla anterior. Y acá también me entristece algo de que así los tres jurados estábamos conectados tratando de detectar las rimas repetidas y las ideas repetidas. Acá hubo una rima que ya se había dicho. Y me apena a mí porque si nosotros lo hubiésemos detectado a tiempo, esa rima quizás hubiese cambiado un poco el resultado. Igual para mí, con todo eso, hubiera seguido siendo réplica, porque una réplica para mí, esa batalla merecía una réplica. Merecía. Estaban, es más, los dos merecían clasificar, la verdad, para mí. Lo hicieron muy, muy bien. Mis colegas votaron por Scraps. Totalmente respetable. Pasa Scraps y Skill se queda fuera. Uno de los mejores del circuito se queda fuera, lamentablemente. Almendrades vs. KG, una batalla también de muchos amigos, donde jugaron a cosas un poco distintas. Almendrades como que le planteó algo. KG se salió de ahí respondiendo igual. Más puesta en escena. KG sí supera mucho en puesta en escena a Almendrades. En Flow también. Pero Almendrades también tiene esa ventaja en conceptos, en respuestas bien dadas. Y acá también se detectaron varias ideas de ambas partes que ya se habían dicho. Por eso yo repito, en redes sociales mucha gente critica, pero son gente que casi nunca baja a las plazas. La gente freestyler o la gente que está muy activa en las plazas, creo que me entiende un poco más a lo que vamos y detecta un poco más qué rima ya se dijo o qué parecida, tan parecida a una rima que se dijo en cierta plaza o en cierto lugar. En el 4x4 se fue a réplica. En el 4x4 KG perdió una que otra entrada y Almendrades estuvo un poco más conciso. Se le logra llevar a Almendrades el último cupo de esta regional. Eso fue cuarto de final y los cuatro cupos. Primera semifinal, gran error de semifinal. A nosotros el formato de semifinal no era así. Era minuto, minuto cierto, pero con un estímulo. Porque para mí minuto y minuto sangre de ida solamente es mucha ventaja para el segundo. Y la escalera o bomba de tiempo de 8x8, 4x4 y 2x2. Entonces voy a proponer dos cosas para la siguiente regional. Primero, que las temáticas sean muy amplias, sí cierto, pero que no sean temáticas demasiado repetidas porque eso incita mucho al freestyler a repetir conceptos que ya se dijeron. No quiero dejar el patrón vacío, entonces relleno y sigo puntuando, no sé, quizás prefiero un 0.5 de un patrón vacío a un 1.5 de una idea como que ya se dijo. Hablando de puntaje, sí, porque yo no califico puntuando. Stray, creo que ninguna semifinal se desenvolvió bien con ese formato. Las dos se fueron a réplica, así que me voy a enfocar un poco más en las réplicas. Choque golpea un poco más a Stray. Y otra cosa que también todas las personas que han visto a Choque en vivo y en su mejor momento saben que Choque en el escenario transmite una energía que quizás por video no se ve tanto, pero todos los que están ahí sí lo ven. Choque se lleva la victoria ante Stray y Almendrades se lleva la victoria con KG. Batalla donde también vimos y detectamos algunas cositas. Yo voté por Scraps y mis dos compañeros votaron por Almendrades. Con KG, Almendrades versus Scraps. Almendrades pasa a la final, muy meritorio también. Y la final es entre Choque y Almendrades. Batalla de tres rondas donde para mí la argumentación, siempre he dicho, los que me siguen en mi stream, familia, los amo, de que hay un recurso que no se puntúa, pero que es un eje muy importante de las batallas, que es el factor de la verdad. Tú puedes tener mucho ingenio, muchas cualidades, pero cuando tú dices una FAX, así como le dicen FAX, una verdad en una batalla, te da mucho más peso. Así no sea tan complejo. Tú lo dices y la gente sabe eso y lo transmite y se siente fuerte. Entonces vamos con Almendrades con un minuto, el número de los minutos más flojitos de Almendrades, el primero de la final de todo el torneo. Bueno, Choque responde, igual no fue tan sorprendente, pero responde un poco mejor. Choque, cuando piensas que en el segundo minuto se va a bajar, para mí su segundo minuto fue mejor que su primer minuto. Almendrades también contesta. Choque se arriesgó un poco más también a la base de doble tempo. O sea, como que Almendrades como que pausaba, se aseguraba, obviamente porque todos tienen fortalezas y debilidades, y Choque como que se atrevió un poco más a fluir la base, se a golpear así conciso, y si se le iba un poquito seguía. Almendrades también se le fue, pero como que iba a la segura. Y en el 4x4, un poco confuso el hecho de que uno decía Chuty y el otro pensó que dijo Chucky, y mientras que uno hablaba de Chuty, el otro hablaba de Chucky. Eso es confuso. Pero también ahí va el argumento, ¿no? De que Almendrades fue con el argumento de que si yo tuviera tu tiempo, si yo tuviera tus años, y Choque le responde con un argumento. Tú no sabes lo que ha pasado, no sabes cuánto me ha costado, si ya tuvieses resuicidado, retirado, o así. Entonces se le vio, con la verdad, un poco más a Choque. Pero una batalla que yo creo que por un par de cositas, para mí es de Choque. Batalla donde también se detectó rimas que ya se dijeron. Una de Choque que se me viene a la mente es la de lo tuyo es entrenamiento, lo mío es don de nacimiento, que es una batalla muy, una rima muy antigua, pero que también se lo pudo ocurrir, ¿entiendes? O sea, lo que yo quiero que quede claro es que yo no estoy juzgando a los freestylers diciendo, no, no, ellos solamente juegas repetidas, sino que uno, con la presión, la adrenalina y la mente, tu subconsciente sale a relucir, y a veces quieres ganar la batalla, y ni siquiera lo dices intencional, a veces ni sabes que estás repitiendo una rima, pero la dices. Entonces es algo que pasa mucho, y que las personas que siguen de muy cerca el movimiento lo van a saber entender, y sabrán que no miento. Y las personas que solamente ven eventos quizás grandes, así entre comillas, van a comprar muchas rimas que ya se han oído en plazas, y los entiendo también, solo les recomendaría que bajen un poco más, o que traten de encontrar el porqué. Es por eso que yo desde que he decidido ser jurado, solo en Red Bull, voy a tratar de dar siempre mis explicaciones, y es algo que creo que se debe replicar en otros eventos, que un jurado cuando dé su votación, diga el porqué, y si ha detectado una rima, o sabe de ciertas cosas, también lo diga, así lo diga, ¿por qué? Porque eso demuestra transparencia, y demuestra que no hay un interés, ni una malicia, ni una amistad, ni una envidia detrás. Nada, solamente con eso, creo que me extendió bastante, y en este último minuto, solamente les voy a decir que por favor, a esas personas, dejen el fanatismo de medido, si tu favorito no pasó, mira por lo menos la batalla antes de criticar. Si a aquella persona que detestas, le tienes harto hate, yo he pasado mucho hate, yo muchas veces he ganado eventos, y veías a un montón de personas renegando, y rompiendo su teclado, y escribiendo con toda la cual era posible, porque yo había ganado, cuando yo nada les había hecho, simplemente te agarra en cólera, y es el caso que ha pasado con choque, y con strike, porque simplemente, algunos ni ven la batalla, solamente, no, ¿cómo pudo ganar él? No es posible, no es posible. ¿Cómo no es posible, hermano? Esto es freestyle, y en el freestyle todo es posible. Así, las posibilidades sean pocas, es por eso que el freestyle jala a mucha gente. Y así tú digas, no, ¿cómo es posible que haya estado tal, 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 el hombre ya haya ganado él? Él es malísimo. Esa persona que tú tiras de malo, a veces la busca mucho más que de lo que piensas, a veces pasan muchos problemas personales de lo que piensan, a veces tiene guerras internas muy intensas, que tú no te imaginas. Entonces, pongámonos un poco el lado humano, ¿no? El lado humano, porque esto, en vez de tirarle la buena a los que ya pasaron, porque esto no se va a retroceder, tirarle la mala, siempre estar así, con esa mala vibra por redes, puede llegar a perjudicar. No todos tienen la madurez para lidiar con la crítica y el hey. Hay muchas personas que todavía no están acostumbradas, y que les pueden afectar más de lo que piensan. Terminando con esto, mucho amor, mucho respeto, muchas vibras para todos ustedes, que todo le vaya bien, familia, mucho hip hop, ya saben, más amor, menos hey. Tú puedes cumplir tus sueños como yo puedo hacerlo.